¿Qué? No puedo, no puedo. No puedo, no puedo. Vemos un nuevo video. El otro, el otro. Con pingüinín. ¿Cómo te sentís, Oli? Este, men. ¿Qué hizo? A ver. No me caí. ¿Quién es esa? ¿Marchicín? ¿Qué? ¿Le obligan con eso de comisa? Le ganó al Junior. El Junior se fue. ¿No se subió al Junior? No, Junior. ¿Qué? No. ¿Por qué? ¿Te ganó Junior, eh? El Junior se fue. ¡Oh! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!